Hola, muy buenas noches. Estamos en la oficina de la arquitectura de gobierno. Este es el escritorio en donde trabajamos. El tema les muestro aquí de la oficina. Estas son las televisiones. Es una gráfica de cuatro, televisiones del C5. Aquí podemos ver lo que está ocurriendo en la ciudad. Lo van cambiando de acuerdo a lo que estamos viendo. En este caso están trabajando los bomberos o hubo un accidente en distintos lugares. Esta es obviamente la oficina donde estuvo el presidente, Andrés Manuel López Obrador. Les platico que este escritorio, él lo tenía en este lugar. Se entraba en la oficina y venía en el escritorio aquí. Y esta salita la tenía de aquel lado. Si se acuerdan, cuando nosotros llegamos, estaban las famosas ventas, 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 que mucha gente se enteró. Las quitamos y finalmente había aquí atrás, cuando nosotros llegamos, con un cerdo que tapaba las tablas de atrás. Y finalmente nos llegamos a visitar aquí. Esta mesa, pues, es mucho orgullo que aquí está donde está nuestra venta. La tengo, aprovecho. Es una, es una, es una que me da mucho orgullo. Es una pelota de béisbol. Mire. ¿Qué dice? Dice, aquí Paulina me está llegando a grabar. Para Claudia, con cariño y admiración. Andrés Manuel López Obrador. Esta pelota me la llevó un maestro que trabajaba en el campo de béisbol de Inglaterra, que es en La Joya, de parte de Andrés Manuel. Y entre otras cosas, pues, quería seguir trabajando en el campo de La Joya. Y también, pues, para mí es maravilloso tener esta pelota de béis dedicada por el presidente. Y también, pues, algo que también tiene que ser dedicado para mí, es esta fotografía, que es la que tengo con el presidente. Si recuerdan, en el 2006 hubo un terrible fraude electoral. Hicimos una movilización en reforma. Y después, ese plantón de reforma se levantó con Andrés Manuel López Obrador como presidente legítimo. Quien le puso a la banda presidencial es Rosario Barra, perdón, Rosario Barra. Y está, pues, estoy ahí, orgullosamente, y testigo en ese momento, un momento histórico tan especial. Y les voy a enseñar algo también muy importante de ese momento histórico. Bueno, para mí, es la entrada a la oficina. Ahí está Sebastián y Luisa. Y les quiero enseñar algo también. Espérenme, espérenme, doctora. Ya. Se está como que desconectando. Listo. Muy bien. Ahí están mis compañeros, que están ahí afuera. Ellos, los queremos mucho porque cuando yo llegué a la jefatura delegacional de Tlalpan, ellos son policías auxiliares de Tlalpan. Y ellos tiraron la puerta de la calle. Y nos queremos mucho desde entonces. Y nos queremos mucho desde entonces. Bueno, para acá el típico. Este es el primer típico de Tlalpan. Este es un edificio, de 116. Vengan, por favor, es un edificio abierto al público. Es un museo. Y esta campana fue donada a la Ciudad de México por la Coalición por el Bien de Todos y se tocó por primera vez en el edificio del antiguo Palacio del Ayuntamiento la noche del 15 de septiembre del 2006 con motivo de los festejos del 196 aniversario de nuestra independencia 15 de septiembre del 2006 cuando se levantó la torna de reforma aquí estaba Alejandro Encinas y Encinas dio un grito de los libres en el centro de la Ciudad de México y esta es la campana que usó Alejandro para dar este grito de los libres entonces es algo muy bello él fue quien la dejó aquí en este lugar y pues es histórico ese momento vamos para acá que no se escucha, nos dicen doctora claro, no se escucha, disculpen ¿quieren que vuelva a repetir lo de la campana o ya? es la campana que tocó Alejandro Encinas el 15 de septiembre, la noche del 15 de septiembre en el grito de los libres del 2006 en ese momento se levantó el cantón de reforma fue un momento histórico muy importante para nuestro país después de ese terrible fraude electoral el presidente López Obrador inicia la lucha el gobierno equitivo y después quien después se constituye entonces esta es una campana histórica Alejandro la dejó aquí en este lugar que vamos a buscar acá que la siguiente reina el 15 de septiembre invitamos para acá para que los invito a que venga al palacio del ayuntamiento repito, es un museo está abierto al público lo abrimos en el momento que miramos este es el salón de cabildos este es un salón histórico creo que no se me hace costar mi internet aquí se hizo la historia de la ciudad desde la época de la colonia sus primeros trazos se decidieron en este salón en este momento está abrimos en el rato lo dejó después Porfirio Díaz aquí es donde se hacen celebraciones especiales pero durante muchísimos años pues aquí se escribió la historia de la ciudad tenemos una idea nuestros seres de la independencia Diadero, Moreno, Cilarco el de la gente de la tarde de las maras estas sillas que son que son los ejesitos del siglo XX y en esta parte de acá están pinturas de que fueron los y reyes de la mano de España que se fueron pintando un poco el rato de la sencilla no fue mi rey pero no es el primero que le pones aquí y se quedó como un cuarto pues del senador de la vida este es el edificio histórico del palacio del ayuntamiento pero para nosotros en realidad es la casa del pueblo no es la oficina de la casa del pueblo es la casa de ustedes así que vengan a visitar vengan a conocer esta es la casa del pueblo de la ciudad gracias